Hola, bienvenidos a WatchMojo Español. El día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de los extraterrestres más aterradores del cine. En esta lista estaremos viendo a los alienígenas más horribles y aterradores del cine. Trataremos de no tocar temas importantes de la trama, pero probablemente mencionemos algunos momentos importantes, así que consideren esto una alerta de spoiler. ¿Qué personaje te hace dudar de ir al espacio o no? Dinos en los comentarios. Número 20. Los Monstruos, franquicia A Quiet Place. No sabemos mucho acerca de estos misteriosos depredadores, pero vaya que saben cómo presentarse. Después de llegar a nuestro planeta a bordo de meteoritos, estas terribles criaturas rápidamente pusieron en jaque a la sociedad humana. Algunas veces se les nombra como ángeles de la muerte, pero generalmente se les llama monstruos. Creemos que pesadillas reptantes les queda mejor. Han obligado a lo que queda de la humanidad a vivir en completo silencio. Esto debido a que son increíblemente rápidos y súper sensibles a los sonidos. Con sus largas extremidades y un complejo y muy agudo sentido de audición y sus largas y afiladas garras, pareciera que estas criaturas fueron diseñadas exactamente para cazar humanos, y su falta de ojos solamente aumenta su fealdad. Número 19. Los Grises, Dark Skies. Aunque esta película tuvo calificaciones muy variadas por parte de los críticos, los alienígenas de la historia se quedaron grabados en la memoria del público. Con sus brazos en clenques, espaldas encorvadas y grandes cabezas, estos Grises podrán no ser las criaturas más amenazantes de nuestra lista, pero su anatomía tan extraña es suficiente para erizarnos la piel. La razón de su presencia en nuestro conteo es por la forma en que los realizadores los incluyeron en la historia. Siguiendo el clásico Menos es más de las películas de terror, los Grises nunca son vistos por completo por el público, y solamente aparecen sus siluetas y sombras. Y cuando se agrega su costumbre de secuestrar humanos, los Grises pasan de ser perturbadores a completamente espeluznantes. Número 18. Brandon Breyer, Brightburn. Cuando se habla de anatomía extraterrestre, nada sorprende más que esto. Brandon Breyer se ve como un chico cualquiera, pero lo que es capaz de hacer no tiene nada de ordinario. Producida por James Gunn, Brightburn cuenta la historia de ¿Qué pasaría si Clark Kent se volviera un villano? El origen de Brandon Breyer es similar al de Superman. Llegó en una nave espacial, tiene increíbles poderes y creció en una granja. Sin embargo, cuando los poderes de Brandon se activan, la nave espacial le da un breve curso de cómo ser un villano y conquistar el planeta. Los niños siempre tienen un nivel extra en las películas de horror, pero los manerismos, la naturaleza y las habilidades de Brandon llevan esto a otro nivel. Nos alegra mucho que Superman esté de nuestro lado. Cuando se menciona hoy en día el nombre de M. Night Shyamalan, se escuchan más abucheos que celebraciones. Pero este director nos dio uno de los sustos más memorables del cine con Signs. Aunque con un diseño muy sencillo, estos seres espaciales dejaron una marca imborrable en el público. ¿Quién podría olvidar la intensa escena en la cocina? ¿O el sorprendente video en la fiesta de cumpleaños? El horror vino de lo que no podíamos ver, y Shyamalan utilizó esa tensión para crear momentos inolvidables. Esperemos que toda esa agua sea suficiente para mantenerlos alejados. Número 16. Sill. Species. Creada al combinar ADN humano con ADN alienígena, la atractiva Sill es un ser que no esconde sus verdaderas intenciones. Su imparable deseo de reproducirse le hace buscar parejas, lo que a menudo trae consigo resultados mortales. Fuerte, inteligente y con increíbles habilidades regenerativas, Sill es tan peligrosa como sexy. Número 15. Alienígenas o demonios. They live. ¿Qué es tu problema? Es una pregunta que atormenta a muchos entusiastas de los alienígenas y conspiranoicos. ¿Qué tal si ya se encuentran entre nosotros? En esta película de horror y ciencia ficción, los extraterrestres aprovechan su forma humanoide y un gran número de elaborados disfraces para infiltrarse entre los terrícolas. Al igual que muchas otras películas del director John Carpenter, They Live tardó en ser reconocida. Sin importar las críticas negativas que recibió esta obra, hoy en día estas criaturas son reconocidas por lo que son. Un masterclass en alienígenas por parte de una leyenda del género de terror. Con su piel azul, sus ojos como de insecto y sus bocas sin labios, estos invasores extraterrestres le hacen honor al nombre que reciben en los créditos. Ahí son llamados demonios. Todo el sexo y la violencia en la escena han ido demasiado a mi. Estoy lleno de ello. Los filmes como George Romero y John Carpenter tienen que mostrarle un poco de restricción. Número 14. Mr. Grey. Dreamcatcher. Basada en la novela del mismo nombre, Dreamcatcher nos cuenta la historia de un grupo de amigos que se encuentran con una especie de extraterrestre parasitario que tiene la habilidad de poseer el cuerpo de sus víctimas, además de poder controlarlas telepáticamente. ¿Qué quieres? Pal es un alienígena llamado Mr. Grey, que junto a otras criaturas similares a gusanos con grandes dientes, quiere cubrir al mundo con sus larvas. Los métodos tan inteligentes y crueles de Mr. Grey le dan un lugar en esta lista, y lo hacen uno de los alienígenas más temibles de este lado de la Vía Láctea. Número 13. Los Bio-Raptors. Pitch Black. Antes de que se convirtiera en Dominic Toretto, Vin Diesel protagonizó esta película de ciencia ficción. Pitch Black es una mezcla de ciencia ficción, terror y acción, y nos presenta a Diesel como Riddick, un ex soldado convertido en criminal. Este guerrero y maestro de la supervivencia podría recibir el título de antihéroe, pero cuando uno se encuentra rodeado de Bio-Raptors, no hay nadie mejor para tener cerca. Los Bio-Raptors son los máximos depredadores del desolado planeta M6-117. Estas criaturas son una mezcla entre un tiburón martillo, un dragón y una imaginación muy retorcida. Con sus grandes dientes, afiladas garras y colas prensiles, tienen todo un armamento para acabar con sus presas. Por suerte son sensibles a la luz, pero honestamente, eso no es mucho consuelo. Número 12. Los Payasos. Killer Clowns from Outer Space. Esta película es ridícula, totalmente, pero también es una gran muestra del nivel de horror que pueden alcanzar los efectos clásicos, al momento de asustar al público. Ahora, los payasos suelen asustar a un buen número de gente, y esto inició mucho antes del pánico de 2016. Simplemente hay algo muy inhumano en todo ese maquillaje y esos trajes. Sin embargo, en este caso, los payasos literalmente son extraterrestres. Y eso no es maquillaje, es su piel. Armados con todo tipo de accesorios de payaso mortales, estas criaturas extraterrestres viven para el caos y para alimentarse de humanos. Aunque esta película es de horror y comedia, los efectos prácticos utilizados en los payasos son en verdad grotescos. Número 11. The Pod People. Invasión of the Body Snatchers. Tal vez no sean los extraterrestres más intimidantes, pero lo compensan con la forma en que conquistan mundos. Después de aparecer por primera vez en la novela The Body Snatchers de 1955, estos seres han aparecido en varias adaptaciones cinematográficas. La más espeluznante es la versión de 1978, protagonizada por Donald Sutherland. Esta película nos muestra a esta raza de seres extraterrestres en su gelatinosa forma natural. Y es muy rara. Pero la razón de su presencia en nuestra lista es su capacidad de adoptar la forma de sus víctimas humanas y tomar sus lugares. Y mientras su plan avanza, estos seres identifican a quienes no han sido asimilados con el fin de reemplazar a toda la humanidad. Ese grito al final nos sigue atormentando, aún después de terminar los créditos. Número 10. Los Aliens Grises. Extraterrestrial. Cuando un grupo de amigos decide ir a una fiesta en una cabaña en medio del bosque, es probable que algún suceso macabro los esté esperando. El grupo en Extraterrestrial lo confirma cuando se encuentran con unos seres en verdad despiadados que casualmente aterrizaron cerca del lugar. Si no fuera suficiente el nivel de salvajismo que demuestran estos extraterrestres, al matar a uno de ellos, las posibilidades de supervivencia del grupo se reducen aún más. La brutalidad que estos alienígenas demuestran en contra de estas desafortunadas víctimas es algo nunca antes visto, y nos hace dudar sobre la idea de explorar otros planetas. Número 9. Los Arácnidos. Franquicia Starship Troopers. Lo sabemos, los efectos en esta franquicia no son los mejores. Aunque esta película puede verse algo vieja, Starship Troopers logró algo que no se podría obtener utilizando únicamente efectos clásicos, un enjambre de insectos alienígenas. Siendo honestos, estos arácnidos tenían un lugar asegurado en nuestra lista simplemente por su tamaño y el gran número en sus filas. Sin embargo, la razón por la que están en el top 20 es por ser extremadamente organizados, y aunque no lo parezca, avanzados. Los arácnidos tienen una respuesta a toda la tecnología humana, aunque sea de una forma orgánica. Y es su gran rango de habilidades lo que vuelve a estos bichos tan atemorizantes. Ah, y eso que no mencionamos nada del bicho cerebro. Número 8. Los Marcianos. War of the Worlds. Esta historia sobre una invasión alienígena es tan espeluznante que en 1938 una emisión en un programa de radio fue suficiente para causar pánico en los radioescuchas. Esta icónica la historia de H. G. Wells ha sido adaptada un gran número de veces a lo largo de los años, pero los extraterrestres tuvieron el impacto más grande en la versión del 2005. War of the Worlds es verdaderamente épica. Aunque los invasores son marcianos en versiones anteriores de la historia, Spielberg decidió no revelar su origen para aumentar su nivel de amenaza. No es como si lo necesitaran. Desde su aterrador diseño hasta sus increíbles máquinas de guerra y la forma en que utilizan cuerpos humanos, estas criaturas son la peor pesadilla de la humanidad. James Gunn aparece de nuevo en nuestra lista, en esta ocasión con una raza de alienígenas parasitarios. Estas horribles y reptantes criaturas tienen diferentes formas espeluznantes. En su forma más rudimentaria, que se asemeja a un gusano, estas criaturas de color rojo son bastante vulnerables. Pero cuando se unen, solo es cuestión de tiempo para que encuentren a una víctima. El parásito al centro de esta raza de alienígenas es la forma más grotesca de todas. También conocido como el largo, este ser posee a su víctima, y esta rápidamente muta en una masa llena de tentáculos, protuberancias y pus. Eventualmente, la víctima se vuelve irreconocible. Este es un encuentro cercano que preferimos no tener. Número 6. Eso. Franquicia IT. Podemos apostar a que no esperabas ver otro payaso en nuestra lista. O tal vez sí. En ese caso, felicidades. Eres un conocedor de payasos espaciales. Peep, peep, Richie. Esta icónica creación de Stephen King, también conocida como ESO, es famosa por tomar la forma de Pennywise, el payaso bailarín. Con un gran número de habilidades y un poder casi infinito, IT ha aterrorizado a más de una generación de cinéfilos. Pero este monstruo es más que solo un payaso que cambia formas. Es una entidad de millones de años que llegó a la Tierra en algún tipo de cuerpo celeste, o en forma de uno, y que desde ese entonces ha atormentado a la gente de Derry y sus antepasados, alimentándose del miedo de sus víctimas. Me besa, como si fuera la última vez. Número 5. Los extraterrestres. Fire in the Sky. Uno esperaría que nuestro primer contacto con alienígenas no fuera de esta forma. ¡Lléves! Los extraterrestres de Fire in the Sky tienen una apariencia un tanto aburrida, y no muy amenazadora. Pero los horribles y extremadamente dolorosos experimentos que realizan, los vuelven en verdad espeluznantes. Este es el tipo de abducción que todos tememos. Esperemos que si una raza alienígena quiere estudiarnos, lo haga por medio de entrevistas, y no por un brutal juego de operando. En esta secuela de VHS, lo que comienza como una divertida reunión de adolescentes, en donde sujetan una cámara a un adorable perrito Yorkie, rápidamente se convierte en una verdadera pesadilla. La cámara captura cada espeluznante segundo de la abducción de todos los chicos. Engañados con algunas luces y el sonido de una sirena, los chicos corren hacia la policía, pero al final caen en la trampa de estos seres grises. Incluso tenemos una última y terrible imagen de su rapto, mientras el convalesciente perro da su último respiro. Lo que nos deja sin palabras, y con más y más dudas sobre los viajes espaciales. Los alienígenas de películas generalmente caen en una de dos categorías. Por un lado tenemos a criaturas agresivas, ariscas y salvajes, y por el otro tenemos a seres tecnológicamente avanzados que secuestran personas. Pero el depredador, o Yautia, no entra en ninguna de estas dos opciones. Haciendo honor a sus nombres, son seres que viven para cazar, pero lo hacen con tecnología super avanzada que ridiculiza a la humana. Esta combinación los convierte en dignos rivales. Su código de honor no les impide cazar a sus presas. Los Yautia generalmente usan camuflaje y portan máscaras, pero cuando un depredador revela su cara, bueno, es algo difícil de olvidar. John Carpenter hizo algo muy especial con los alienígenas de They Live, pero su mayor contribución a la ciencia ficción sin duda es The Thing. Eso puede aplicarse y hacer referencia tanto a la película como al extraterrestre de esta. La cosa es una criatura que no solo es capaz de cambiar de formas y emular a otras especies, sino también puede agregarlas a su biomasa. Un momento está suplantando a tu amigo y al siguiente ha mutado esa cara tan familiar en algo horripilante, inconcebible y extremadamente mortal. Lo peor de todo es su capacidad de vivir aún cuando ha sido cortada en pedacitos. Justo cuando piensas que por fin la has destruido, es posible que una pequeña parte de esta amenaza extraterrestre haya sobrevivido y esté esperando para iniciar de nuevo su ciclo de violencia. Antes de revelar nuestro primer lugar, ahí van algunas menciones honoríficas fuera de este mundo. Los alienígenas, The Fourth Kind. Algunas veces, un video borroso es suficiente. La mujer, Under the Skin. Hermosa, cautivadora, surreal y extremadamente peligrosa. Los necromorfos, Dead Space Downfall. Estos seres reanimados tienen que agradecerles a los organismos alienígenas por su segunda vida. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Los Xenomorphos. Franquicia Alien. Estas criaturas extraterrestres son tan icónicas que han mantenido el derecho de usar la palabra Alien en su franquicia. Ha inspirado incontables imitadores, como los seres de The Faculty. Pero honestamente, ninguna otra criatura se les acerca. Diseñadas por el artista suizo, H.R. Geiger, los Xenomorphos son una horrible combinación de los miedos más grandes de la humanidad. Serpentea, tiene cierta apariencia humanoide y es capaz de implantar un mortal parásito en sus víctimas. Esta criatura tan primitiva y salvaje solo existe para causar dolor. Aunque estos aliens son espeluznantes en cualquiera de sus formas, los Xenomorphos son la creación más perturbadora de todas las películas dirigidas por Ridley Scott. Se han ganado un lugar en la historia del cine, del horror y en nuestras pesadillas. Nada supera a un Xenomorpho. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué alien te causa más terror? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.